Hoy se sintió un aire de miedo y necesitamos jueces que se empantalonen El de nosotros se mantiene en prisión, lo único que nosotros podemos decir es Varían medidas de coerción contra dos de los imputados en el caso Discovery Bienvenidos a su canal de noticias, haciendo fuego a fuego net con las mejores informaciones Dándole continuidad al afamado caso Discovery En el día de hoy, el juez Bienvenido Lisa varió las medidas de coerción preventiva de dos de los nueve imputados que quedaban cumpliendo prisión por el citado caso Entre los agraciados con esta decisión, figura Ángel Guzmán mejor conocido en el mundo artístico como Alicate Quien tendrá que pagar la suma de medio millón de pesos como garantía económica Así como también presentación periódica y utilizar un localizador electrónico o grillete Nosotros hemos sido coherentes desde el principio En el tribunal hoy se sintió un aire de miedo, de presión, de presión mediática Un plan mediático que el Ministerio Público ha desencadenado Y necesitamos jueces que se empantalonen y apliquen el debido proceso y la ley El de nosotros se mantiene en prisión Lo único que nosotros podemos decir es que en el derecho la igualdad de las partes debe de mantenerse Y de que en el caso de más, la vinculación que se le quiere dar y la imputación que se le quiere dar Entendíamos que él podía conocer este proceso de libertad representado No fue beneficiado con una variación de prisión preventiva a una presentación periódica o una presentación de garantía económica Pero sí, con los argumentos que estableció el magistrado No ha dado el instrumento que nosotros debemos reunir Nosotros entendemos como defensa que es tan difícil La exigencia que como defensa y los aportes de los elementos que aportamos no fueron suficientes En un momento de la valoración explicó por qué Solamente se varió la medida a uno de los diputados ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de las nuevas decisiones tomadas por los jueces en el caso Discovery? No se vayan sin dejar su opinión Sigan con nosotros así en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones Recuerda, si te gusta nuestro contenido Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal Activa la campanita Comenta Comparte Dale like